Nivel 12, clase 49, vea esta liberación si usted desea aprender guerra espiritual, parte 3. Porque el rey de reyes va al frente de esta iglesia, y él nunca jamás ha perdido una batalla, nunca jamás se la perderá, porque es el rey de reyes, señor de señores. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Hecho está. Hecho está. Hecho está. O sea, toman posiciones, donde están esos brujos, esos demonios, esos demonios por ahí, toman posiciones, ángeles de mi señor Jesucristo ahí. Todas estas posiciones son conquistadas. En el nombre de Jesús. Estas posiciones son ángeles de Dios. Donde había regiones, ahí, mandadas por demonios, ahí, va a ser mandada por Dios, ángeles, iglesia. Se acabó todo. En el nombre de Jesús. Dame reporte, que todo se acabó ya. Ha sido una dura batalla. 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 Cielos abiertos para el pueblo del Señor. Cielos abiertos para el pueblo del Señor. Aquí está. Perú para Cristo. Los pastores se levantan a conquistar lo que ya Cristo conquistó hace más de 2000 años. El terreno. Porque todo lo conquistó Jesucristo. Todo en la cruz del Calvario. Todo. Todo es todo. Andrés pertenecía a ustedes por la culpa de Adán y Eva. Pero Cristo recuperó todo. Y la iglesia toma lo que le corresponde. Legalmente. Porque Cristo lo conquistó en la cruz del Calvario. Legalmente tomamos algo. ¿Está claro eso? Siga. Muy bien. Bien. El tiempo de irte. ¿Tienes algo que tú decir más? Sí. 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 Él tiene una enfermedad en el cuerpo. Pero... Él no la deja avanzar. La enfermedad está ahí. quita quita todo lo que ha colocado ahí quita esa enfermedad ahí te la colocaron, quítala todo todo el remunido de este varón de Dios de Hijo de Dios, en el nombre de Jesús quita todos esos demonios de ahí que si es para adentro abismo esa enfermedad, ese demonio, en el nombre de Jesús totalmente y de su admiración en el nombre de Jesús totalmente no se dio ningún daño totalmente totalmente desarraigada totalmente donde hay muerte hay vida ahora porque Cristo es vida es luz eres vida eres sabio y tienes poder rodeando a Dios poder de Jesucristo totalmente sacarte esa enfermedad, ese demonio que estaba ahí totalmente desarraigado, esa enfermedad cualquier enfermedad oculta, todo desarraigado en el nombre de Jesús yo tuviera que hallar como de 15 sanos por completo en 3 áreas sus hijos, su esposa, todo en el nombre de Jesús demonios de la enfermedad de cáncer en su sangre en sus órganos salen ya no tenemos nada que hacer aquí salen se desarraigan ahora de todos sus órganos de su corazón de sus arterias de sus venas salen la luz ha llegado aquí no tenemos que hacer más perdimos salen totalmente rápido rápido que el tiempo se acabó es muy tarde ya rápido totalmente pegado con mi imán en el nombre de Jesús totalmente salen 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 Totalmente. Martín Humberto. Totalmente. Retablece el video. Está en pausa. En nombre de Jesús. Ok. Ok. Dame el reporte. Que el tiempo se acabó ya. ¿Cómo quedó? ¿Sano soy ahí? ¿Libre estoy ahí? ¿Qué? ¿Qué es lo que está enraizado en el estomago? Y no quiero estar lista Ok, meto la punta de espada ahí En el nombre de Jesucristo Lo desarraigo ahí Lo desprendo en el nombre de Jesucristo Le doy azote por desobedecer Azote Y lo envío para dentro del abismo En el nombre de Jesús De inmediato A la cuenta de 3, a la 1, a la 2, a la 3, 4 A la 2, 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 a la 2 Raya Muñoz Raya Muñoz Quedó libre, si hay Raya Muñoz Quedó libre, si hay Sabes quién soy Responde la pregunta que te hago yo Quedó libre ya este hombre de esa enfermedad que estaba, ese muro que estaba ahí Todavía ¿Cómo? Todavía Ok Que se vaya de ahí En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Raya Muñoz Que se vaya de ahí Enseguida ¿Eres tú el que está ahí en esa área? Ok Ok Ok, tú sabes que estás de pobreza orden mía, correcto? Así es Ok Saca a ese muro que está ahí, ok De la enfermedad ahí, rápido En el nombre de Jesucristo Rápido, rápido El nombre de Jesucristo Saca a ese muro que está en la cruz De la vida La Hora, la Hora, la Hora No 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 y 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 Salen. 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 Toda la enfermedad. Salen. Toda la violencia. Salen. De inmediato. De inmediato. En el mordejo. De inmediato. Salen. 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 Es tiempo de irte, ¿ok? Ok, recoge todo, recoge todo lo que tengas ahí tú Y te envío en el nombre de Jesucristo Para dentro del abismo Nunca más sabía este hombre Quieras atado, encadenado allá en el nombre de Jesús Desde que entras allá, esa boca en el abismo la sierra en el nombre de Jesucristo Y quedas sellado ahí Todo se acabó ya Todo es libre en el nombre de Jesús, sano en el nombre de Jesús También el hijo, todo el mundo es libre en el nombre de Jesús Fuera de ahí se acabó todo en el nombre de Jesús Se acabó Se acabó Todo se acabó Todo se acabó ya Libre en el nombre de Jesús Libre, sano Los hijos libres, sanos Su economía restablecida, todo restablecido La región de Perú está entre libre y sana en el nombre de Jesús La iglesia se levanta ya en el nombre de Jesús Todo se acabó Libre Y sano en el nombre de Jesús Todo se acabó Todo se acabó Todo se acabó Saludos Maris 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 Yann Mi hermana Maris Rodríguez Dayanira A estudiar Tania A estudiar Eres libre Todo se acabó ya En el nombre de Jesús Todo se acabó Bienvenido a la libertad guerrero Bienvenido a la libertad Quédate cansado Quédate cansado Pero está bien Gloria a Cristo Gloria a Jesucristo Gloria a Jesús El Rey Pastor Siento como si Hubiesen atravesado una espada por el estómago Usted libre Amén Gloria a Cristo Es una gloria a Jesucristo Aleluya Libre tú Tus hijos Señor El tractor necio convulsivo Fue libre Sano Entonces fue usted sano La economía tuya Toda restablecida La región de ese Perú También ya quedó Libre Y en el muerte de Jesús Amén Los que están conectados ahí Necesitamos que ustedes también estudien Se preparen en guerra espiritual Necesitamos ayuda Necesitamos que nos ayuden El trabajo es grande Necesitamos gente Necesitamos gente Necesitamos obreros Aprovechen que ahora Que lo podemos ustedes entrenar Tenemos que poder entrenar usted en liberación Para que nos ayuden Eso es Nos entrenamos usted gratis Gratis Le tenemos todo el ministerio Para usted gratis ¿Cómo está mi hermano? Victoria ahora sí ¿No? Bien Sí Me siento así Este Eh No ¿Cómo que sí? Más este Liviano Más este Pero así este Agotado por la batalla que ha habido ¿No? Sí Claro Y gracias a Jesucristo por libertarme Gracias Señor Jesucristo por libertarme Amén Gracias Gracias Señora Amén te libertó Un abrazo por eso Bueno hermano Fue larga pero fue necesaria Eh Con todas las entusias Tú estás siendo liberado ¿Tuviste tú alguna experiencia? ¿Vías algo? Madre Sentía mis manos como acalambradas Pero no No vi nada Sentía mis manos acalambradas Y Y el estómago Así ¿No? Ok En realidad que el demonio dijo Que tú estás conectado conmigo Desde hace Desde 2012 Cándome Sí Tremendo Claro No sabía No sabía Pues le impidió Le impidió Todo esto ¿No? Ajá Este es el trabajo del demonio Bueno hermano Gloria a Jesucristo Fuiste libre hermano Ya a descansar Ya estoy cansado Aquí yo Jeje Jeje Gloria a Jesucristo Ok hermano Tú fuiste Persever Usted perseveró Usted perseveró Ya Ya Y iba a decir algo ¿Cómo? Mucho gusto Mucho gusto hermano Vamos a seguir Tú estás en la escuela Inscrito Sí Tú estás estudiando Sí Sí Tú estás en qué nivel ya? Yo estoy en el segundo La segunda semana Ya Ya Ok Muy bien Bueno Trae duro Para que nos ayude Ok Estamos ayudados Esta me ayuda Jeje Gloria a Jesucristo Ok Libre Me encuentro hermano Ok Bueno me dice hermano Entonces Gloria a Jesucristo Hermano Ahí la gente está viendo Por Facebook Ahí todo ahí Ahí el testimonio Queda para Gloria a Jesucristo Todo esto Mañana Mañana voy a presentar Esta Voy a presentar Esta liberación Para que la analiza Para analizarla Para que la gente Ya Este importante Ya Que la gente Conozca todo esto No Así es Pastor Así es Adelante Entonces La casa Ya la va a vender Ya Ya todo Se trabó Todo ya Ok Ya Lo que Voy a querer Este Mi bien Comience O sea Si ya apenas Se vende la casa O sea Voy a comprar Todos los libros Todos Sí Claro No Ya la casa Ya se vende Ya Porque Los demonios Puesto traba Para no vender La casa ¿Tú te acuerdas Eso? Sí Bueno Tú sola Ok Ode Yanira Cread Ahí Marcan por WhatsApp Yanira Y para que Agregate En la escuela Yanira Todo lo que Quieran estudiar Me agregan El WhatsApp El WhatsApp Mío 425 Le ponen El signo Más Antes 425 269 27 55 Despacio Otra vez Nuevo 425 269 27 55 Jogado En Seattle Washington Gloría a Cristo A Jesús Hasta luego Hasta luego Gloría a Jesucristo Gloría a Jesús ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!